1 séptimo de 14. Primero baja la fracción, ahora D baja como multiplicación siempre, ahora viene el 14. Para multiplicar, se multiplica de frente. 1 por 14, 14, y eso dividido entre 7, resulta 2. Respuesta. Cuando son números más grandes, primero se debería simplificar, en este caso fue más fácil.